La vida es para vivirla, aprender y sentir, y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? ¡Iniciamos! Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa más cerca de ti. Ay, amigos, qué gusto me da platicar de este tema porque ya ven que los chavos acaban de entrar a la escuela, los niños y pues también los jovencitos. Y muchos jovencitos me han escrito al Facebook y me han dicho muy preocupados, pues que no saben qué van a estudiar más. Pues los que, fíjense, ya desde que entraron a la secundaria ya están preocupados por qué van a ser de grandes. Dicen, ¿qué voy a estudiar? Ya si están en la prepa, pues con mayor razón. Hay algunos que pasaron ya tercero de prepa y dicen, todavía no sé ni qué voy a estudiar yo. Y se preocupan muchísimo. Y también los papás se preocupan. Y a veces les meten una presión exagerada, tanto que los muchachos se bloquean y pues no saben ni siquiera qué van a decidir. Hoy vamos a hablar de todo eso para que podamos apoyar a nuestros hijos y sobre todo, pues que los entendamos. Y quién mejor para ayudarnos a entender a un joven, pues que otro joven, que otra joven. Y hoy está conmigo una invitada muy especial, pero ahorita se las voy a presentar. Antes les voy a dar mi Facebook, me buscan como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby Contigo. Y acuérdense que en YouTube tenemos todos los programas grabados. Ahí los pueden ustedes encontrar. Todos los días subimos programa y pueden encontrar también este que se va a llamar ¿Cómo decidí qué voy a estudiar? Ese es el tema del día de hoy. Y también recuerden que tenemos WhatsApp 311-121-9244. Y me puedes mandar los WhatsApp, es directo a mi teléfono. Una disculpa si de pronto no puedo contestar los WhatsApp muy rápido, porque a veces llegan muchos a la hora del programa. Los contesto después, pero sí les damos respuesta a todos. Para que no tengas el pendiente que, ay, no me va a contestar, sí te voy a contestar. Nada más ten un poquito de paciencia, pero con muchísimo gusto contesto tus mensajes. Aquí tengo una invitada que pues está muy bonita. Y es mi hija, es mi pollita. Ya ha estado con nosotros otras veces aquí en el programa. Y ella con mucho gusto dijo, mamá, yo voy a compartir este tema porque yo quiero platicar con la gente cómo decidí que voy a estudiar. Ella también, pues no sabía qué iba a estudiar. Y ella nos va a platicar mejor, pues cómo le hizo y cómo se sentía antes que no sabía qué iba a estudiar. Y ya se las presento. Ella se llama Andrea Arriero y es mi hija. ¿Cómo estás, Andreita? Hola, mamá. Este, pues muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa. Siempre es un honor. Ay, cochita. Y pues sí, les voy a hablar precisamente de cómo decidir o cómo decidí yo mi experiencia, pues qué voy a estudiar. Oye, pero te acuerdas que hace un tiempo, pues hace unos meses, poquitos meses, andabas tú por ahí, salías de tu cuarto y decías, ay, mamá, te ibas allá a nuestra cama de tu papá y mía y decías, no sé, qué voy a estudiar. Sí. A mí se me hace que no voy a servir para nada. Y decíamos, bueno, el que estudie una persona o no estudie no quiere decir que no sirva para nada, eso es aparte. Pero muchas veces la gente siente eso cuando no sabe qué carrera va a elegir. Sí, pues es que en esta etapa, pues la verdad es que va a sonar muy cliché, muy choteado, pero la verdad es que los adolescentes, pues tenemos muchas cosas a veces útiles e inútiles en la cabeza y eso lo dejamos como, ay, pues ahí vendrá. Sí es algo que hay que preocuparse, pero también muchas veces nos meten mucha presión con eso y decidimos hacerlo a un lado para evitar la presión, en lugar de ponernos a buscar en nosotros mismos qué capacidades, a ver, para qué soy bueno, qué me gusta y así poder decidir. A veces hasta nada más decidimos o dizque decidimos solo para callar a las personas que nos están preguntando, ya sean amigos, la sociedad en general, y ni siquiera sabemos, no más decimos. Así es, algo muy importante que dijiste, Andreita, ahorita es lo que nos gusta. Sí. Porque eso es lo que tendríamos que hacer primero, ¿verdad? Ver qué es lo que nos gusta. Sí, pues yo considero que se separa como en hobbies, porque también pues hay que ver qué cosas son para hobby, que realmente a todo lo que quieras te puedes dedicar, yo así lo veo, a todo, a todo lo que tú quieras te puedes dedicar, ya es cuestión de que tú le pongas empeño, de que tú quieras de verdad dedicarte a eso, pero también puede ser un hobby, entonces puedes decir, no, pues a mí me gusta esto, no sé, a mí me gusta bailar, pero la verdad es que yo no me dedicaría a bailar, yo quiero que sea un hobby. Sí, entonces te pones a buscar, a ver, ¿para qué más soy bueno que sea el baile? Aparte del baile, no sé, soy bueno para las matemáticas, bailo y soy bueno para las matemáticas, ah, pues puedo estudiar alguna ingeniería. Este, y por otra parte está que puedes decir, ah, este, yo bailo, y la verdad es que me gusta mucho bailar, y a eso me quiero dedicar por completo, pues también está bien, o sea, ¿por qué no? Ya es cuestión de que tú le metas empeño y descubras si de verdad es tu pasión. Exactamente, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos, estamos hablando de cómo decidí qué voy a estudiar, ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior, nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. Y hoy estamos hablando de cómo decidí qué voy a estudiar con mi invitada de hoy, que es mi hija, Andrea Arriero, y ella quiso venir a hablar de esto porque pues ahorita que entramos todos a clases, porque digo entramos porque también los papás, entran los niños y es igual que entramos nosotros porque también nosotros, pues nos preocupamos porque les vaya bien en la escuela, porque elijan muy bien la carrera que van a estudiar, si ya van en tercero de preparatoria, que se la pasen bien el último año, o si es el primer año que van a entrar a cierto nivel académico, pues que también se la pasen bien, pues todos entramos a clases. Y ahorita Andréita nos decía que pues los hobbies que nuestros hijos tienen, pues pueden volverse su modo de vida y también pues un hobby puede ser un hobby y aparte pueden elegir otra cosa que hacer, porque a veces fíjate Andréita que los papás nos asustamos cuando vemos que nuestro hijo pues le gusta mucho la patineta, por ejemplo, ¿sí? Y pensamos que ya eso se va a dedicar porque es lo único que le gusta, pero después nos damos cuenta que también le gustan, como tú dices, las matemáticas y luego queremos que deje la patineta. ¿Por qué dejar la patineta? Sí. Si es algo que a él le motiva para seguir haciendo lo de las matemáticas. Claro. Es como su escape, su momento feliz, su actividad agradable. Desagradable. Claro. ¿Verdad? Eso es algo muy importante, porque realmente cuando... Bueno, yo he visto, no, yo todavía soy una adolescente, pero yo he visto que muchas veces cuando se es adulto, pues uno se dedica solamente al trabajo y como que en muchas familias es lo que vemos todos, entonces a eso nos hacemos a la idea de que en cuanto crezcamos, o sea, mayoría de edad, trabajar y si vas, si ya la hiciste, estudiar y tener una carrera para seguir trabajando. Pero ¿dónde queda lo que te apasiona? Porque, bueno, digamos, sí te apasiona tu carrera, pero no te llena por completo, necesitas algo que te libere el estrés que te genera tu carrera, entonces pues no tiene nada de malo tener un hobby. Claro. Puede ser, no sé, golf, patinar, o sea, cualquier cosa puede ser tu hobby y muchas veces cuando estás chico, tu hobby, tu pasión de chico, pues se puede convertir en tu trabajo de grande, no necesariamente una ingeniería o medicina o algo así, salir de una universidad muy prestigiosa, pues te va a crear el éxito que se debe de crear supuestamente. Realmente tú eres exitoso cuando te sientes exitoso, no porque los demás crean o te vean exitoso. Tú te tienes que sentir exitoso y te puedes sentir exitoso teniendo una tienda donde vendas refacciones para patinetas o te puedes sentir exitoso teniendo una academia de danza y de ahí puedes sacar dinero y a lo mejor los demás dicen, ay no, esa persona no es exitosa, pero pues qué importa, o sea, a lo mejor para ellos ser exitoso es ser médico o algo así, pero pues la verdad es que si tú te sientes exitoso eso es lo suficiente, que a ti te llene. Oye Andrea, y yo quisiera que nos platicaras un poquito, bueno, a mí no, porque yo ya sé, ¿verdad? Pero a la gente que nos está escuchando, ¿tú cómo te decidiste? ¿Te costó mucho trabajo? Sí. A ver, cuéntanos. La verdad que sí, yo tenía, bueno, yo sentía mucha presión en ese aspecto de qué vas a estudiar, porque la mayoría de mis amigos de mi escuela ya sabían, entonces era como de, ay demonios, no sé qué voy a estudiar y llegó un punto en el que yo dije, me sentí completamente como fracasada y eso que todavía ni emprendo, o sea, todavía no soy, soy una adolescente y me llegué a sentir fracasada y sin haber intentado nada. Entonces, este, dije, un día estaba muy preocupada y estaba yo en mi Facebook y un amigo que ya está en la universidad ahorita publicó en Facebook que él no sabía, no tenía ni idea de qué estudiar y que de la nada se le vino la oportunidad y tras, fotógrafo, y ahora es lo que le encanta y lo que le gusta y es buenísimo. Y le va bien, ¿verdad? Y le va bien. Y está bien joven. Y está joven, ajá, o sea, pues acaba de pasar a la universidad y este, y publicó, puso. Así que si tú todavía no sabes qué estudiar, no te preocupes, va a llegar. Y fue como que yo ahí sentí, cierto, o sea, te apoyo amigo, es cierto, va a llegar. Entonces, hace poquito estaba yo en mi cama, me acabo de despertar y prendí la tele y estaba un documental sobre, era sobre el Cirque du Soleil, a mí me gustan mucho las cosas de circo. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué haces tú? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Ah, bueno, pues para que sepan, a mí me gustan mucho las cosas de circo, así como acrobacias, esas cosas. Y lo practicas, ¿verdad? Lo practico, sí. Un poquillo, pero lo practico, la verdad es algo que me gusta mucho. Entonces, estaba un documental sobre el Cirque y así, y decían que era muy padre y que no se podría tener ese circo si no fuera gracias a fulanito de tal que es fisioterapeuta. Entonces yo dije, ¿cómo que sin fisioterapeuta no hay circo? Y me puse a pensar en que yo he tomado muchas fisioterapias por mi pierna porque me lesionó. Y dije, oye, pues la verdad es algo que me gusta y me gustaría poder ayudar a las demás personas que hacen circo y que están en esto mismo a que no se lesionen o a que no les pase, a que prevengan. Sí. Y entrevistaron a la persona, al fisioterapeuta, y habló sobre su carrera y se me hizo padrísimo. Sí. Y yo ya había conocido a un fisioterapeuta antes y ya me había dicho que se me interesara en la carrera y la verdad es que en el momento... A Ángel, que por cierto le mandamos un abrazo. Ajá, lo queremos mucho, Ángel. Le pedí su WhatsApp, ya sabes para qué era, Ángel. Este, este, y yo antes, él ya había hablado con, yo ya había hablado con él y antes pues la verdad como que no me llegaba. Entonces cuando vi eso dije, wow, o sea, fue como un flashazo. Me llegó y dije, ah, pues, ¿por qué no considerarlo? Y hasta ahorita es la idea que tengo, me gustaría ser fisioterapeuta. Pues yo te vi cuando llegaste que venías con la cara como un sol. Sí, es que... De iluminada. Es que llega, fue así como... Y muchas veces ya está ahí, pero no lo queremos ver. Nos cegamos porque la gente... Por lo que dice la gente o por lo que decimos nosotros mismos, que a veces no nos la creemos que podemos, ¿sí? Sí, entonces yo, a mí me gustaría, por ejemplo, un ejemplo, ser, hacer mi carrera y aparte mi hobby, nunca dejarlo de practicar. A mí me encantaría nunca dejarlo de practicar y si puedo hasta hacerlo un recurso extra para obtener dinero. Poner tu academia como de circo. Exacto. De circo, de acrobacia, para quien se quiera preparar en danza aérea, que es la danza que va con telas. O así cualquier hobby. Sí, sí, sí. Cualquier hobby te puede generar. Claro. Y también puedes tener tu trabajo. También eso lo aprendí de este fisioterapeuta. Sí. Siempre y cuando todo lo hagas, como dijiste hace ratito, con pasión. Exacto. Con mucha disciplina, con profesionalismo, cuidándote. Porque en estas cosas que practica Andrea, hay que cuidarse mucho porque se suben a partes muy altas. A veces al hacer algún tipo de movimiento se lesionan si no lo hacen bien. Cuando van iniciando, entonces es importantísimo conocer su cuerpo. Claro. Cómo funciona. Pues para los movimientos que se hagan, hacerlos de una forma correcta. Claro. También una amiga, bueno, como yéndonos al caso de que los papás obligan. Una amiga es muy buena en música. Ella hace música. Es músico. Entonces, ella quiere pertenecer a una orquesta. Y quiere al... Bueno, no sé si quiere ser maestra de música, pero me parece que sí. Y entonces, ella le comentó esto a sus papás. Así que sí se podía cambiar a una escuela especial de música y pues realmente no la dejaron. Le dijeron, no, tú tienes que traerme aquí, a mi casa, una carrera, un título. Entonces, pues ella estaba muy estresada porque ella dice, es que yo no quiero. Pero quiero decirte, Andrea, que un título... Puede ser. Un título en música. Exacto. Se hace una carrera. Entonces, eso es lo que los padres a veces no ven, no cerramos mucho a lo que hemos sido siempre. Sí, a lo que dice la gente que es lo realmente que te va a dejar dinero porque siempre pensamos en eso primero que en todo. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos platicando de cómo decidí qué voy a estudiar. No te limites. Puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros. 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Qué bonito tema el del día de hoy. Cómo decidí que voy a estudiar. Señores, por favor, escuchen a sus hijos. A veces a nosotros como papás nos cuesta trabajo escucharlos. Y no somos perfectos. Aquí tengo yo a mi hija enfrente de mí. Imagínense. Yo preguntándole a ella. Y me ha costado trabajo a veces junto con mi esposo. Lo digo de verdad. Pues a veces aceptar algunas cosas que ella quiere hacer. Pero rapidito cuando la vemos feliz a ella. Pues no nos cuesta trabajo. No nos cuesta tanto trabajo. Hay que abrir nuestra mente. Hay que abrir nuestro corazón. Si ustedes de verdad quieren que su hijo triunfe en la música. Apóyenlo. O sea, todo lo que los hijos quieran hacer. Si usted los apoya. Les va a ir bien. Si usted les mete el pie. Les va a ir mal. Claro. Y si hacen una carrera que no les gusta. Solamente por complacer al papá o a la mamá. También les va a ir mal. O puede ser que le vaya bien de dinero. Pero va a ser un hombre o una mujer frustrada. Sí. Y eso es muy triste porque. Uy, hay personas que hablan aquí al programa. Que me mandan whatsapp. Y me dicen, Gaby, yo no quería hacer eso. O cuando doy conferencias. Que doy la conferencia de los 11 pasos para alcanzar tus sueños. Cuando les pregunto. A ver, acuérdense qué querían ser cuando eran chiquitos. Y cierran los ojos. Y se acuerdan. Y luego les digo, ¿ya se acordaron? Dicen, sí. Ahora, ¿quién es en este momento lo que pensó que iba a ser de niño? Y casi nadie levanta la mano. Y eso es muy triste. La mayoría lloran. Claro. Yo he visto que cuando estás muy decidido. Todo lo que quieres hacer y que te genere felicidad. Automáticamente te va a dar dinero. Y a lo mejor no es lo que la gente llama ser rico. A lo mejor no vas a ser rico pronto. Pero si tú quieres y se te esfuerzas. Vas a ser igual de rico que un médico. O igual de rico que un deportista. Todo bien aplicado. Te lleva a lo que tú quieras alcanzar. Igual para lo mejor para tus papás. Ser rico es que tengas una mansión. Pero puedes tener una mansión y puedes estar solo. Exacto. Entonces a lo mejor para ti tú sueñas. No, pues yo quiero mi casa. Y que vayas consiguiendo esas cosas con lo que te gusta. Te va a ir haciendo que hagas más. Para conseguir más. En algún momento vas a estar tan feliz con lo que tienes. Que vas a decir, bueno, pues me ajusta. Me doy el lujo. Me voy a comprar una casa más grande. Para que mis hijos vivan felices. Y todo eso, pues qué mejor que sea obtenido de algo que te esté llenando, ¿no? O sea. Que disfrutas hacer. Sí, que disfrutas hacer. Porque pues las cosas cuando no se disfrutan termina uno dejándolas. Sí. Y después, ay, no sirvió para nada el muchacho. Nunca sirvió para nada. Pues a lo mejor en algún momento nuestro hijo o nuestra hija nos dijo. Mamá, yo quiero ser bailarina. O quiero ser un músico. Y nosotros le dijimos que no. Y esa era realmente su vocación. Claro. Y yo he aprendido que nunca es tarde para aprender. Ajá. Y este, he aprendido que, bueno, yo he visto que funciona mucho. Que de chicos los dejen ser lo que quieran ser. Que no los cierren. Porque después, cuando crecen, he visto que eso que como fueron con ellos son los hijos que vienen. Ándale. Sí, me explicó. Sí, sí. Entonces es como la cadena y nunca se va a romper eso. Y por eso las generaciones pues venimos frustradas, ¿no? Sí. Dicen. Entonces, este, pues la edad de jovencito, de chiquito, es para experimentar. Que si tu hijo te dice, no, pues yo quiero intentar ballet. Y no le gustó y se sale. No te enojes. Bueno, yo así lo veo. No te enojes. No le gustó. Y esa es la edad excelente para borrar. Ajá. Sí. Sí. Nunca sabe para aprender, pero es que qué mejor en esa edad. O sea, tu hijo realmente no tiene que cumplir con una esposa. No tiene que cumplir con tareas grandes. No tiene que traerte dinero a la casa. Está chiquito. Sí. Entonces, es el momento para que él se forme y decida que quiere ser de grande para que él algún día haga lo mismo con sus hijos. Ajá. Que los deje ser, que tenga capital para apoyarlos. Porque eso es muy importante. Sí. Porque pues de chiquito ni modo que el niño trabaje para meterse a clases de ballet. O de taekwondo, ¿verdad? O de taekwondo. Entonces, que si tu hijo no va a ser taekwondoísta, pues no le hace. Pero ya tiene una formación, ya tiene valores diferentes, ya sabe algo extra que le va a ayudar. Claro que sí. Y pues siempre de todo, hay algo bueno. Se aprende. Sí, así es. Vamos a corte. Ahorita volvemos. Tengo aquí a mi hija adolescente, Andrea Arriero. Estamos hablando de cómo decidí qué voy a estudiar. No te limites. Puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros. 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Y tú, amigo que nos estás escuchando, ya decidiste qué vas a estudiar. Si tú estás preocupado o preocupada por eso, pues pláticale a tus papás. Usted, señor, usted, señora, escucha a sus hijos. Aquí tengo a mi hija, Andrea Arriero. Andreita, que nos está platicando de cómo decidió ella qué. Qué va a estudiar. Miren, algo que yo les quiero decir y que les quiero compartir muy desde nuestra familia. Me da gusto compartir con ustedes esperando que lo que les comparto les pueda servir, que se identifiquen y que digan, ah, bueno, eso me pasa a mí. Y entonces, pues no es nada más a mí a quien me pasa, ¿no? Hay otras personas que también lo viven y hay solución para todo. No hay que pelearse con los hijos. Al principio, cuando Andrea nos decía, que nosotros le decíamos, Andrea, ¿qué vas a estudiar? Andrea apenas tenía 15 años. Y nosotros también como papás veíamos que otros papás nos decían, ay, mi hijo ya sabe que va a estudiar y tiene 15 apenas. Es como cuando tienen 3 años y dicen, mi niño ya sabe, dice que va a ser doctor. Y la competencia que hay entre papás por esto y uno se mete la presión y, ay, no, ¿cómo que mi hijo no sabe qué va a estudiar? Y al principio le metíamos presión, hija, ¿qué vas a estudiar? Porque siempre la veíamos en el internet y luego la veíamos en el teléfono. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? Y ella también se ponía triste y discutíamos y en lugar de unirnos y platicar con ella, terminábamos cada quien en su cuarto. Claro. Enojados, llorando y al día siguiente con la impresión como de que, pues, de una incomodidad. Y hasta que platicamos mi esposo y yo que habíamos de darle chance, que nos acordamos de los errores que él y yo cometimos como jóvenes y que dijimos, perdimos años de escuela por andar de vagos, no terminamos las carreras por andar de vagos. Eso se lo podemos aconsejar a nuestra hija, pero, como ella dijo, llegará el momento cuando no haya esa presión y que sientan ellos el apoyo de nosotros. Mejor hay que orientar, a ver, mijito, ¿qué te gustaría? Sí. ¿Verdad? Sí, este, pues, yo, sí, estoy totalmente, eso pasaba, exactamente, o sea, ni más ni menos, teníamos discusiones, era muy triste, la verdad, porque yo, aunque no se me notara, sí era algo que pensaba constantemente. Sí, yo sé que sí. Entonces, este, pues, chicos, va a sonar muy trillado, pero escuchen a sus papás para que eviten, en serio, muchos problemas, porque si los escuchan, pues, todos llevan la fiesta en paz, ¿no? Y, pues, también los consejos les van a servir. Papás, no presiden tanto a sus hijos en ese aspecto. Si tu hijo, pues, no tiene muy buenas calificaciones, pues, intenta irte por el lado de que... A ver qué le está pasando. De qué le está pasando, a lo mejor tu hijo está triste, a lo mejor algo le pasa en la escuela, a lo mejor la escuela simplemente no es lo suyo. Sí. A lo mejor, ¿por qué no enfocarnos en que, por ejemplo, en literatura tiene puros dieces? Exacto. Entonces, pues, libros, lee libros, este, pues, de ahí hay muchas carreras que pueden salir de la literatura. Si ves que tu hijo pinta hermoso, mételo a clases de pintura. Ajá. Si ves que hace deporte, pues, deporte, ¿no? O sea, no negarse a lo que es evidente. Ajá. Y, este... Pues, mira, estoy de acuerdo, súper de acuerdo contigo. Sí. Y también, pues, uno como papá, quitarse ese orgullo de decir, ay, yo soy el papá y yo sé más. Y no acordarnos que también nosotros pasamos por eso, que estábamos indecisos, que a veces, pues, también nos sentíamos como que nunca íbamos a hacer nada bien porque sacábamos mal las calificaciones. Pues, ponernos en el lugar de nuestros hijos. Ya se nos olvidó que fuimos adolescentes. Siempre les digo aquí en el programa que no se nos olvide. Seguimos siendo esas personas. Sí. Hemos mejorado, tal vez. Hemos cambiado algunas cosas para bien, otras a lo mejor no para tanto bien, pero ya... Pero seguimos siendo esos mismos jovencitos que en algún momento no sabíamos qué queríamos. Y ahora, pues, a lo mejor ya sabemos, ¿qué tal que somos adultos? Y todavía ni sabemos. Sí, exacto. Eso pasa también. Sí, hay una historia de un bailarín que no podía moverse, era parapléjico. Y a su edad de 72 años empezó a bailar. ¿En serio? Sí. Él empezó rehabilitándose y solo movía un dedo. Ajá. Y así empezó a bailar poco a poco y creo que logró mover la cabeza completa. A sus 72 años. O sea, tú podrías decir, no, ese hombre ya está para morirse. Ajá. Y con su situación, ¿verdad? Ajá. Entonces nosotros que no estamos en una situación así, a veces pues nos sentimos limitados y la verdad es que lo único que nos limita es nuestro cerebro. Exacto. Con lo que piensa. Así es. Y pues yo les aconsejo a los adolescentes que si se den su tiempo para analizarse, va a sonar así como clase de valores, pero dense su tiempo para analizarse, para decir, pues a mí me gusta esto y sean fuertes, vayan con sus papás y díganles, papá, yo quiero esto. No sé si va a ser a lo que me vaya a dedicar, pero lo quiero ahorita, quiero aprenderlo. Ajá. Me gustaría, si te gustan los idiomas, métete idiomas. Si te gusta viajar, viaja, porque en esos viajes vas a aprender y vas a encontrar a alguien que te va a meter ahí la ideita y de ahí puede salir tu futura carrera. Es cierto. Realmente si nos quedamos mucho en un mismo lugar, somos como el agua, nos estancamos. Sí. Y eso también es para los papás, para que los papás, porque a veces los hijos súper avanzadísimos y los papás nos quedamos en las ideas viejitas. Tienes razón. O viceversa. Y pues viajar es algo que yo aconsejo mucho. Bueno, a mí me gusta mucho y me ha ayudado mucho. Ver el éxito de los demás, te anima a ser exitoso a ti también. Eso que dices es muy bueno. En lugar de generar envidia hay que generar esa chispita que enciende el cerillo, ¿no? Dices, yo también quiero, ¿verdad? Sí, exacto. No hay que codiciar, hay que buscar llegar por nuestros propios méritos y medios a lo que queremos. No hay que buscar ser como los demás. Claro. Si tienes la idea, solo hay que estructurarla. Claro. Y hay que hablar con los papás, que nos aconsejen, con los amigos, hasta encontrar algo, analizar. Sí, con los buenos amigos, ¿verdad? Sí. Hay que saber elegir porque si hay amigos que te dicen, vente y pues nos vamos de borrachos diario. No, pues. Y todo eso, pues, ¿qué crees? ¿A qué te vas a dedicar con eso, verdad? Claro. A menos que seas catadora de vinos algún día, pero eso es diferente. Sí. También para eso hay que aprender. Claro. Entonces, pues, hay que darse el tiempo. Sí, el darse el tiempo. Yo creo que muy pocas personas, o no lo sé, ¿verdad? A lo mejor estoy diciendo mal, pero al menos con las que yo he platicado, de las que conozco, pocas se analizan. Exacto. Analizan a los demás. Dicen, ¿ya viste fulano? Exacto. ¿Ya viste fulano? Y analizamos para buscar ser como los demás o ser aceptados y nunca para aceptarlos nosotros mismos. Y entonces eso, pues, tiene mucho que ver. Y, pues, si tú ya tienes la idea, o si no la tienes, no te preocupes. Mira, si todavía estás joven, va a llegar en su momento. Como a mí me llegó la idea, ¿no? ¿Y si están grandes? Y si estás grandes, también no te preocupes. Haz lo que te sea lo que te haga feliz y que no lastimes a los demás. Yo digo que con eso es suficiente. Y, pues, siempre dar el extra en lo que hagamos. Si vendes chicles, sea el mejor vendedor de chicles. O sea, siéntate el mejor vendedor de chicles. No te compares, no seas el mejor, no busques ser el mejor. Siéntate el mejor vendedor de chicles. Así es. Es cierto, Andreita. Oye, pues, muchísimas gracias por aceptar venir a compartir este tema con nosotros, hija. No, pues, gracias a ti por abrirme el espacio. Ay, cochita. Sí, es que Andrea quería venir, pero me decía, oye, mamá, no me va a alcanzar el tiempo. Y ahorita ya nos marcaron corte y todavía nos faltaba, ¿verdad? Y sí. Ya ves qué rápido. Gracias, hija, por haber estado aquí. No, gracias a ti, mamá. Yo también. Y también a ustedes los queremos muchísimo. Les mandamos un gran beso y ojalá que este programa les haya sido de gran ayuda. Hasta la próxima. Besos. Nunca es tarde. Siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti. Vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti.